Nada más y menos que la gente que nos está acompañando hoy A unos con la música deitada en el supernaba La cumbia de los clarinetes hoy ¡Cachate! Disco Móvil Azteca ¿De quién? ¡Cachate! ¡Los clarinetes! ¡Dale! 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 ¡Vale aquí! ¡Sabroso! ¡Vale! ¡Dale! ¡Dale! Muy deseadito de esta noche para Mauri Vázquez, hasta Morelos, con un chico de ronzo. ¡Cállate! ¡Con la música ligada! ¡Cállate! ¡Bien! ¡Véntenos! ¡Sabroso! ¡Véntenos! 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 ¡Ahora, las luces de colores! ¡Vaya! ¿Para quién? ¿Quién es ese borracho? ¡Échale! ¡Otra vez! ¡Se los y bajos, niños! ¡Échale el bajo! ¡Échale el bajo! ¡No basta! ¡Échale! ¡Échale! Y ahora para quién? ¡Gracias! 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 ¡Disco móvil! ¡Azteca! ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí nomás el nuestro programa continuamos ¡Gracias!